Pero dije, nah, no merece la pena Pues bueno El directo se cortó, no me digas Tranquilo que ya ha vuelto A ver, voy a poner aquí el split A ver, voy a poner aquí el split Primeras Último intento Porque si vuelve a fallar es que ya me cago en todo tío Es que ya me da raro Ya me da hasta rabia tío Ya me da hasta rabia Dame un momento que tengo que ponerlo todo otra vez He venido un poquito a relajarme Ahora os voy a contaros un poco Como si nunca esto hubiese pasado 4 likes tío 4 likes Que el directo no funca Joder tío Me da una rabia que flipas tío Me da una rabia que flipas Bueno Me quedo en todo hasta tus drifts Joder Con lo de los drifts eh A ver Este será el último intento Vale Si no va Voy a cancelar el directo Y no quiero Espero que esta vez funque Por el amor de Dios Por el amor de Dios Porque ya estoy Ya agotado Pero agotado eh Ahora os voy a contaros lo que tengo pensado ¿Por qué me ponen inglés tío? Bueno La primera Vamos a ponerlo esto aquí Ya el juego lo tengo iniciado Voy a cerrar el disco Para que no me fastidien Y debe ir todo bien En teoría Si no va bien Es que no No sé Dame un momento que lo ponga por Twitter El que estamos en directo ya Y a darle Vamos a darle Vaya hombre Se ha bogeo a Twitter Si Se ha bogeo a Twitter Le me cago en No me fastidies ahora Twitter Por el amor de Dios Que estoy Que estoy Que llego tarde incluso Vale Creo que He puesto el que no es Ah no Vale vale Bien Bien Vamos a empezar ya de una vez Estoy ya agobiado Bueno Voy a contaros Vale En primera Si me escuché con esta voz Vale Que tengo un voz un poco ronca Es que estoy algo enfermo Vale Estoy Algo enfermo Y Tengo la voz un poquito fastidiada Pero Espero que esta vez no Pase ningún error Vale He puesto el chat Para así leeros a todos Mientras juego Me han repetido Me han repetido todo desde el principio Vale Que aquí no ha pasado nada Vale Y en segunda Pues eso Cuatro intentos fallidos Ya los voy a contar Vale Desde el principio Que es lo que he hecho Vale En primera Quiero dar las gracias Por el vídeo de ayer Que subí Que ha superado La ha superado 10 likes Y 24 horas Y eso es Eso es de agradecer En segunda Most wanted He vendido El El Porchkaiman Va a tener solamente El lanzerevo Para todo Vale Para ir un poquito más rápido A policías A carreras Y todo lo demás Y si veis Desafía a rival No sé por qué Pero se ha buggeado Así que vamos A lo que de verdad Importa Vamos a darle ya Y a jugar Ay Dios mío Los coches razers Loco Así que Vamos allá Hola Llevo una semana Sin jugar Y además Estoy Muy verde Mis putos vecinos Están escuchando El reggaeton Y todo el mundo De hijos de Madre mía El reggaeton Lo que pasa Hasta voy A la Que estoy frenando Y ese 300 Por Por qué Frenas Tío Vamos allá O sea Ahora mismo estoy Oxidado En el occidente Y más en mi estado ¿Qué haces? Puto Poli De mierda O por una vez Por una vez Vienes en un directo De Most Wanted Tío Ya que el tanto me pide Que quieres ver Una persecución Un video Un directo De Most Wanted Vale que lo tienes Tío Por cierto Creo que se me ha olvidado Configurar el bitrate Y creo que vas a verlo Un poco Con desenfoque No creo que tengo Esa presencia Pero creo que no va a haber Ningún problema De conexión Ahora que ahora Está más estable Supongo Pero bueno Wow El Bueno El Baswell GTA Lo que Pero Es dejar de Chocarme Coño Ya Joder Ya está Tío Ya me he cabreado Que el puto Poli Jodiendo Madre mía No se Ya me Tengo No se si es el Baswell O el GTA Pero me da igual Mira lo que te digo Es que no estoy Costumbrado Ahora a jugar Estoy costumbrado A jugar El Cayman Buenas gente Hola No puedo mirar Ahora luego el Leo Pero es que mira Mucha rabia Tío Que este es el cuarto intento Menos mal Que esta vez Oh Vale Pensaba que A tomar por culo Dios 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 Vale Hola muy buena Yes Es este Gust El de AR Solo que a mi manera A ver Y tu careto Foxo Que Los directos de Moss Wanted no me ponen mi careto Ni el chat Ni nada Solamente va a ser gameplay Y mi super Guay Vale Con esto Con esto Y otros Macho Pero en primera Estoy pensando Ponerle Más dirección Más manejo Frenos Creo que lo voy a dejarlo así Quitarle la aerodinámica Aunque Si quito Más Eh Quito la aerodinámica Como que aumenta más la velocidad Pero no sé No estoy seguro O si O si Super lo ha dicho por disco Ay Que te he dicho No Yo le quité los vinilos De zapatillas de portilla Y le dejé Blanco Es que a mi me gusta este vinilo No sé por qué Pero es que Este Evo Me gusta tal y como está Eso sí Me gustaría quitar Algunas cosas Me gustaría quitar algunas cosas A ver Que tengo pendiente de policía Eh Choque Bueno nada importa Esto de las persecuciones Lo haré luego Prefiero centrarme primero En las carreras Uy tengo Yo sí he probado La beta de The Crew 2 Debo de decir Que la beta de The Crew 2 Pensaba Eso Serán barquitos Y todo lo demás Pero Tiene mucho de que hablar Tiene mucho de que hablar El The Crew 2 Eh Y pienso hacer un análisis ¿Vale? Este es el El Evo El Evo de Real ¿Vale? Pues ahora está Mimmo está destrozado Macho Vamos a ir a Ay man Que si tengo Si tengo ahí lo del Madre mía Estoy dormido hasta las nalgas Estoy dormido Pero dormido Es que hoy Hoy no estoy donde estoy Eh Hoy no estoy donde estoy Vale Emprime Emprime Vamos a poner Tomar de aire Fuera Asco Da sida Estas cosas Da un sida Tremendo Da un sida Pero sida Fuera más Los Enki Los dejo Es que los Enki Me encantan Estos Enki Me encantan Que sea así estilo estrella Tío Me encantan Aquí creo que Cuesta Si la conocería Dos Luego Prestaciones Creo que ya lo he sumado Al máximo ¿No? A ver Déjame Hostia Máximo Prestaciones Hostia Puta Pues esto es más rato Por ponerme cómodo Coño Acabo de empezar Ponte cómodo Anda Que hay mucho Hay mucho Trabajo que hacer hoy No quiero comprar nada Tío Que no Gracias Voy a ir tal y como está Solo que las llantas Las viejas velas A blancas Normalmente Acabamos de empezar Ya estoy hasta Pensativo de como Sí, sí Está bien Está bien como está Esto de indicadores Lo veo innecesario Prefiero el de Feul El de Feul Joder Estoy Pues voy a hacer El Facebook más directo En Ifra Space Y me hacen súper entretenidos Tenemos pensado algo Él y yo Pero ya será para Pero ahora mismo No quiero Colaboraciones con nadie Quiero centrarme primero En pasarme el puto juego Este El puto juego Este Porque es que Me da algunas veces Rearia este juego Pero bueno Madre mía Estoy Madre mía Estoy fino Estoy finísimo Estoy finísimo Puto bug Puto Most Wanted Uno de los mejores Need for Speed Sin duda Para mí Vamos Yo no confío En TQ2 Yo tengo que decir Que da mucho De qué hablar En TQ2 Yo he probado La beta cerrada Y tengo que decir Que en TQ2 Antes dije Bah TQ2 Con barcos Que si tal Que si lo otro No 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 Estoy pensando Que está mereciendo Mucho la pena Como la jugabilidad De TQ2 Comparando con TQ1 Lo han mejorado Pero bastante Y encima Hay coches De diferentes tipos De drift De drag Madre mía Está Y pienso hacer un vídeo Sobre el TQ2 Sobre mi opinión Prefiero Reservar Esa opinión mía Para otro vídeo Aparte Dios Por esta razón Eso Dios Decidme si va bien El directo Porque No sé Si está viendo bien El directo Ahora mismo estoy yendo Súper tranquilo Porque Esa Audi TT El color rosa Es una decepción Para la familia Audi Eres una decepción Para la familia Uff Digo por el color No por el coche Uff Este puto Perfecto Ya me ha superado Que se ponga un coche En medio No Nada Madre mía Quiero arrancar Perfecto Por el amor de Dios Ya empezamos Karma Eso amigo mío Se llama karma Va Ahora sí Voy a ponerme en serio Ya Porque es que si No nos vamos a ir a ninguna parte Si tiene razón Ghost Pero ya sabes Como soy Este tajón Nunca ha servido para nada Te pierde tiempo Incluso Ahora sí Mucho mejor Por cierto Me estoy pasando Es que Tengo la costumbre Es como la tradición Que tengo yo Que Hola Es que si hablo Pierdo Mejor me callo Luego lo digo Tercero tío ¿Qué está pasando? Va tío Fox Océntate Mierda Me ha salido mal Adiós Audi No No Te voy a repetir Si es un poquito No culpes el Brick Drive Me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido mal Se acabó No Me están ganando Y voy en serio ¿Qué es esto? Relájate, Foxo Relájate Arre, ya está Tampoco es tan complicado, mierda Tampoco es tan complicado Joder Tampoco es tan complicado ¿Qué pasa, soy yo? Ya veo que ese rock te vigila de cerca No sé por qué será Pero me parece un poco raro Y yo no me voy a poner a darle lecciones a nadie Hasta ahora Ok Yo solo quiero Dormir Hola, lechuga Hola, David No sé, estoy mancando demasiado hoy, eh Las cosas como son Pero va Me pongo las pilas Hoy es eso, por el amor de Dios No sé más No sé nada ¡Gracias! ¡Ya estás! ¡Joder! Tampoco es tan complicado, tío Es que no sé por qué cometo esos putos errores de mierda, tío Es que cometo errores muy tontos, la cosa es como... Ahora sí, coño, vamos Lástima que le vamos a obtener cinco marchas ¡Bah! ¡No, la poli no! ¡La poli no! ¡No, la poli no! ¡Me pillo en la poli no! ¡Me aviso tu... ¡Ordi con tu bien, eh! ¡Oh, en serio, Agustín! ¡Gracias, tío! Lo aviso Supra, pero... Pensaba que te cabreabas Lo que pasó de rollos, tío A todas las patrullas A todas las patrullas ¡Gracias, tío! Las unidades que pueden a todos en el código 2! ¡Ya está! ¡Vuelva a tener la... ¡Gigi! ¡Gracias, tío! ¡Histió la poli! No, voy a pasar de la poli por el momento, eh No, 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 paso Voy a... Voy a ir rápido Un momento Ah, la he apañado A la pared que me voy No, te voy a avisar antes y ya Es que no se me ha ocurrido avisarte Solo avisar por todo y ya está ¿Cómo siempre lo hago? Estoy de relax Bueno, bueno Por cierto, ¿cuántas ganas me faltan? No puedo verlos, tío Pero creo que eran... Cinco cosas, sí ¿Cuánto me quieres tú, Gustin? A ver... Ya Bueno, aquí es más de relax Aquí más de relax Básicamente Aquí... Más de relax Buf Este es el foxo que yo conozco Hostia Que juega bien Trazadas suaves Y precisas A ver, hasta como de una ventana Tengo un minuto y me ganaron igual Yo tengo que poner las pilas con este lancer, ¿eh? Bueno A ver si ganan el Supra Nunca hay que ir con ese atajo de ahí Pero nunca O sea, el atajo siempre te pierde tiempo Siempre A lo mejor que su futuro puede Pero si me hubiese sobrado Voy un minuto hacia la meta Bueno, no Que me callo 30 segundos o algo así Si lo que esté, bueno, tío Tengo que darle más potencia Luego foxo Ahí que voy Arre Me acabo de enterar de que Razor está ofreciendo recompensa por acabar contigo No sé hasta dónde llega la cosa, así que ten cuidado No confíes en nadie hasta que todo termine Luego seguimos hablando Entendido, roja Después la visín Me falta una carrera Para hacer el peaje este fácil A poner Apex Ah, no Mira, Stevo Tú puedes Tira Luego antes de la Blacklist Mejoraré el Evo Dejad la transmisión para que tengas ahí Es cierto 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 Tienes toda la razón Supra Transmisión y motor O turbo O turbo Pero primero vamos a centrarnos en Esto aquí Rayo, mi producto Lo ha dicho bien, eh Supra Tienes razón Ti bonito Tienes razón Tienes razón ¡Waah! Radia acumulada, ¿de dónde? Mucha potencia, ¿eh? Wow Mamá Ok, ok Pa'lante Ok, ok Eh... Yo no tengo novia, pero bueno Así que tu argumento es inválido, men Bueno, momento B, bien Perfecto Bueno, vale La parte de las carreras en teoría ya está Intenta Hola Aún soja metáine Super épico Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Lo que vamos a hacer ahora es Ir a la tienda Comparar transmisión y motor Así vamos Salto épico Ahora mejora transmisión y motor Exactamente Uh, uh, uh Transmisión 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 ¿Qué autos tiene? ¿Qué autos tiene? Solamente el Evo Tenía un caiman pero lo vendí Para conseguir pasta Joder Creo que esto se ha bugado Un momento Un momento Déjame ir a una cosa Un status Un back Un back You have deserved auto-alienged Hack Status Por esa razón Me cago en la puta Maldito Maldito extra options Jodiéndome la vida Pero así Es lo que quería tío Ya me parecía raro Que me estaban dando permisos En En Todo esto tío Pero bueno Es Es yo legal Ahora está en transmisión 6 Es que perfecto Es que aún tengo extra options Por hacer las fotos y esas cosas Por eso lo tengo ahora activo Bien Vamos con los polis pues A ver Evita la policía y golpea un mínimo de 18 cosas Que es tuya para completar este caso Fui con éxito Métete con la persecución Es 6 Que dura al menos 6 minutos Vale Evita el menos dos bandas de clavos Pues ya sé que voy a hacer Voy a hacer los radares Rápido Ahora sí se nota eh La transmisión Ahora sí se nota Vale ya está Siguiente Primero radar Exacto Vamos Lo que voy a hacer en persecución Es farmear No Rabia como la das En serio Esto de los radares algunas veces lo asocio Ahora sí cojones Bien Vamos al lío Vamos No sé dónde estoy Ahora Ojalá 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 Me voy a hacer tu persecución más difícil en cualquier nifra de spin En mi caso Cuando tenía 9 años Me quedé con un bip y las llantas pinchas Mi persecución más difícil Fue en el undercover Con un ccx Que duró la persecución Unos 30 minutos Con las ruedas pinchadas Si mi bella no me falla Y Vale Ahora es farmear Ahora es el momento de Coño que explosión Queda tú aquí compañero Bueno Vamos a farmear un poquito Aunque no tendría que ser aquí Tendría que ser Tendría que ser En Rosewood Vale Espero que me salga bien Lo que quiero hacer Por el momento Ahora es el momento de hablar Cuando haga el truco Traición Necesitaré todas las unidades disponibles Y en código 3 Esto empeora rápidamente ¿Se puede preparar un bloqueo central? Negativo Dos delta doce El supervisor no quiere que sea ganada Hasta que esté aquí Venir aquí Venir aquí Perfecto No lo veo No lo veo Puede que lo haya perdido Necesitaremos Que mal cosa Deis policías De mierda Apestáis Apestáis En serio No me he dado cuenta De los polis Si mi matrícula Pone NFS MW ¿Qué hacéis con vuestra unidad? Por el amor Ah que bien Hostia ¿Qué intentas hacer? Ahora vais a ver Venir aquí coño Vale ahora si Y no venís ¿O qué? ¿Qué es esto? No Ni toma velocidad Cojones Para hacer el truco Toma por culo el poli Ya empezamos Un lancer Quiero hablar con vosotros Tío El juego no me quiere Dame un momento Es que si no viene el poli Macho Si no viene el poli Intento no perderlo Apestas 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 como persona Apestas para el federal Apestas De las unidades De las unidades Se encuentran A un par de kilómetros Estaré ahí en un minuto Vale Gracias Adiós Ahora si que puedo hacerlo A ver si me sale bien ahora Que le den por culo Lo haré A toda la vida Eres muy inteligente Fox Lo sabes ¿No? Venga Poli Que tú puedes Ahora conmigo Madre mía ¿En serio? Apestas Poli De mierda Yo me he cansado De esperar Tío Me he sido apesto O sea ¿Apesto? No ¿O que soy un desgraciado? No sé Macho Poli Ven aquí Poli Ven 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 Ahí te quiero ver Madre mía Con el poli Federal este Tío de nivel 2 Es que dan pena Hasta decir hola Es que me dan Hasta pena Y todo A ver si sale el truco Ahora Ahora No te coigo Odio mi vida Madre mía El poli De pega Ven aquí anda Que cojo Que coño Se ha vuelto Con la barra Ven aquí anda Ven aquí No Eso vete Porque eres un mierda A pistas Como perso Bien Uno decente Ven aquí anda Vale ya está Vale contadme vuestra vida Chavales No sé 20 segundos después Me dan el Con Así Soy De bipolar ¿Qué vehículo Traes? El Evo Como la policía Puede ser También Inverte Bueno Qué pena De yo Cabrera Fox No me gusta Esa es mi opinión Joder Es que no me salga El truco El Pollo Xo A ver Contadme ¿Qué tal Vuestros exámenes? A ver ¿Qué Tienes que decirme? Quiero que se venga Todo el federal Y quiero subir X4 Vaya Me lo he pasado A veces Hace tiempo ya En serio Aproveito Todas las baterías Ahí Quiero ver Alex Un buen estudiante Un buen estudiante Estoy cagando En baño Te voy a evitarlo Si no Todo el deserio A ver Te cayó la justicia Pedro A ver Vamos a ver Esta es la situación Los polices Te tengo Restarme Pero no pueden Y así es como La policía De Nifel Es imbécil Guante Es imbécil Lo he hecho Con un Cocheera Con un gallardo Esto Con un terraizo Me costó un poco Pero al final He podido Hola Dracos Mirai ¿Qué? ¿Te gusta Esta obra de arte? Y así es como ¿Cómo se farmea? Soy poli Soy tarado Esto es para Meme Tío Un youtube Hizo una serie Llamada Stupid Pops Very good boy Spin English Hello Brother No por favor Knuckles No Que me siento Los poler aquí Tío Que se junte Como una Como una manada Es que voy a Jelar de los coches Por Y como Deja de otra persona Y como Deja de otra persona Boosting Boosting Spawn Va A ver si Que no está Nah Ya me ocupo yo Se voy Vale Fuera No más Continuamos Que hambre Fox A través de comer Es como Odio Mi vida Pero como Termino Así No lo sé De comer Tierra Es que Mira la Policía De la De hecho Está como Si 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 Agrega Agrega Buena Pregunta Amigo Que Los Podéis Estas Ves Se Se Más Inteligente Que bien me ha dejado Hombre que me tira más coches Claro está Pero los nuevos por supuesto Pero que pueden conserver los coches clásicos Vamos que se convierta Algo así como Un mosguante 2018 Sería bastante chulo las cosas como son Es que esto es para farmear tío Es que esto es trata de puta madre así riéndonos A ver que hora es Así hablamos con vosotros Venga va dos minutitos más Y terminaré con las Esta bolsita donde me va a haber vivido Los temporistas mosguantes Que se detroce a alguien Por el amor de Dios Voy a dejar de usar un microag ¿Qué seducciones? Un microag Se da tu procesador a lo mejor Que está a tope Tomate selfies Nah me da pereza Tomadlo vosotros ¿Tenéis un buen ángulo? Para echar una foto Y hacer un meme tío Para ella Que ponga ahí Hashtag fixea Pero no creo Porque estoy jodido En 2005 El coche quiere Quiere entrar Quiere entrar A Sokran Ah no ha vuelto Es que es divertido ver tío Esta mierda Mira es que ya está hasta lloviendo Porque es que es como Venga va Tomad mi agua Policías Mis 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 pajaritos ¡Graci! Claro, los movimientos son los amorosos y de mi subisse es ella que nunca te merece Tonto de amor Y encima llueve Esto me ha encantado Un día que ha tomado Nada, ya es suficiente, ¿no? Bueno, a una Hasta que esté en condición 4, venga A ver, toma otro ángulo Pero quiero estar en condición 4 Para hacer la misión Es que parece que está haciendo una rugía, tío Es poli En verdad las policías no me importan mucho Lo que me importa es este pequeño bug de sombra ¿No viene ese pequeño bug de sombra? ¡Eso es mi pene! ¡María! ¡Me llega! ¡Decí! Ya casi estamos en condición 4 Cuando estamos en condición 4 es fuera, ¿eh? Cuando lleguemos a condición 4 prometido Ahora ya está Ya está Podemos continuar Hostia, qué risa, tío Ha vuelto a entrar en la terminal Ha sido una risa, es la escuela Policía burra バイ fina ¡Falta otro bloque! ¡Hoy seguro! ¡No quiero hacerlo drástico! ¡Muy seguro que siga aquí! ¡ میäramente! ¡Porbi! ¡Me he weary fordivito! ¡Muy seguro que sig hutís luego que siga aquí! agua a los esclavos oh pues ya esta gracias coche civil te quiero vale pues ya esta dale ostiu por los comentarios no 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 karma esto es karma esto es karma no 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 me jodas tío por el pitito del principio no no me jodas puta mierda de vida mi tumodos son tráfico no 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 Se corta por el parque. Plaza de karma tan rico me acabo de comer. Nada más puedo ir más rápido. Lo he perdido de vista, intentaré alcanzarlo. Lo vemos, nos mantenemos encima. Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3. Te copio, 3-3. Las unidades destinadas están en camino. Perfecto. No voy a paisar el domo por si voy a los pinchos sin querer por la puta animación. Los pinchos han esquivado los clavos, es como si estuviera donde estaban. Quedaos atrás, voy a terminar con esto. ¿Cuándo no voy a ir? No puedo pasar, eso lo hacía al volante. Sí. El vehículo atraviesa el bloqueo. Que relajado, sig bakery. Está libre. Pero no lo he visto. Seguimos 물epul... Seguimos Würphir... La verdad que si. Bravo 3-3. Agapate Enviad algunos camiones Necesito apoyo pesado El logro ya Uy, casi lo destrozo Estoy fuera Vehículo inoperativo Hola Foxy Hola Nora No pasa nada tío El novio es lo primero Tiene Adiós 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 Tres, cuatro ¿Tú, Plox? Hola, Betelabaroth Una polla Aquí estamos Un poco enfermo y jugando ¿Y tú cómo andas? Tengo una unidad abatida ¿En verdad ya puedo irme ya? No más nada, alguien Acabo de quedarme sin unidades de apoyo ¿Qué? Os hemos enviado todas las unidades disponibles Se dirigen hacia allí en código 3 Eh, deja de pedir No sé cómo se está pesado Cualquiera con el coche de Agustín Deja de tranquilo Incluidme en la pantalla En 30 segundos estaré ahí Voy directo hacia el 6 A la escucha Chicos, 10.67 a la izquierda Otro 5 En escena El sospechoso ha forzado el bloqueo Atrás, mantenidas abertas Perfecto Vale, apañado A las unidades de refuerzo El sospechoso fue visto por última vez En dirección este Pasando a Hickley Field El supervisor autoriza que controlemos el perímetro Que las unidades noten su posición GP OPS Los informaremos Hombre, loca ya eres ya De nacimiento Y saldrás en el vídeo, no Pero en vivo, sí XD Ya está Jewel está preparada y esperándote Esperándome Puede que sea un encanto de chica Pero no lo olvides Si acabas con ella El número 8 es tuyo Encanto de chica, sí, sí, sí Me la impongo en la cámara Vale, ya I'm ready Aquí viene la fiesta ¿Te imaginas Que el coche de Gustix sea Estilo Rocket Bunny? Dios A ver, déjase tan pesa con ese tema Anda Tengo que decir una cosa No me gusta el Supra O sea, es un Woody Y el Mustang Vale, vale Te has cabreado Vale, no entiendo Sé que esta relación Esta relación Tú y yo No lleva a ninguna parte Nos acabamos de conocer Pero a ver Podemos hablar Podemos ir A una cena romántica Tú y yo Con unas velitas A comer bistec Písatelo En vez de levantarme Esta respuesta es un no Lloro Me hubiera acusado O sea, como así Porque está dando bajo Que esté cerca del micro Porque no puede hablar alto Hostia, pues Si que corre ese Mustang ¿No? Mamoma Si, así es un idromántico Hola, qué desgraciados A ver, mujeres Te esfuerzo de que te acasper de mí Tanto temprano te voy a alcanzar Y ahora hacer esa cena romántica Tú y yo Si no te gusta la carne Podemos ir a un restaurante japonés A comishushi Tampoco 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 Pedro Pedro Joder 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 Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre de amor Tengo hambre de amor Pues la capulla corre bien Pero este evo dice no Viva los evos Está muy justo Está muy justo Me llamo a primera vista Porque tú vas a poner la ruca que no se va a poder sentir No De todas las modas el mostro va a ser mío No deguste, no esperaba eso de ti ¡Hija de puta! ¡Chócate, hija de puta! Eso es No me jodas que no digo ¡Puda! ¿Vas a comprarme a Heikki y enviarle a la paciente con un pito que es un gatillo? Es que es un monstruo una cosa como un sol y el mío es un Evo. El mío es para curvas. El monstruo es para rectas. ¡Ni de coña! ¿Ya te cortaste el pelo ahí? ¡Nope! ¡No me jodas que puedo! ¡Pero es que es un puto Mustang! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Siempre me quedo muy justo, tío. Siempre me quedo muy justo. ¡Siempre me quedo muy justo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas!